laguna verde de apaneca estoy en el lado opuesto donde usualmente no vienen las personas la persona solamente llegan allá al otro lado hacia allá pero yo estoy caminando todo alrededor para explorar este lado para acá café entonces este es un cafetal todo esto es café vamos a ver si se puede cruzar acá porque dijeron que si se puede caminar alrededor este es un camino aquí hay una casa caminando alrededor de la laguna verde de apaneca puede ser todo recorrido completo como siempre trayéndole los mejores vídeos a ustedes estoy escuchando la naturaleza estoy caminando alrededor de la laguna verde de apaneca así es acá yo creo que llevo recorrido solamente un cuarto del camino y Y ya está. Siempre estar en buena condición física para hacer esta clase de senderismo. Y ya está. 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 Con muchas de estas formaciones que hay. Acá se pueden rentar bicicletas. Si quieren hacer un pequeño tour en bicicleta. Ahí están. también hay dos cafés parece por ahí puede tomar diferentes bebidas comida también pero si vienen los cuadrimotos no se los recomiendo porque le puede dar indigestión así es acá pueden ver acá indicaciones seis comunidades se abastecen del agua entonces cuida el agua diferentes normativas núcleo de la reserva de viescara de paneca y la mantepec habitan especies de aves mamíferos, reptiles en peligro de extinción entonces mucho cuidado acá regresamos a los cuadrimotos ya todo alrededor ¿qué le pareció el tour? ¿todo bien? excelente excelente muy bien perfecto perfecto y acá voy a apagar la cámara porque ya hice el tour completo de la laguna entonces al regreso voy a firmar de regreso sí, perfecto perfecto ¿le fue dar la vuelta en la laguna? sí le di la vuelta aproximadamente unos 14 minutos porque empecé a grabar de por allá entonces de acá fueron 2 minutos entonces acá llevo ya 12 minutos